¿Qué es la ordenanza de distritos productivos? ¿Qué es la ordenanza de distritos productivos? El primer distrito de la ciudad de Rosario justamente es el distrito de la industria de la refrigeración que está ubicada en Ovidio Lagos al Sur donde se genera un clúster muy importante de empresas que fabrican justamente refrigeradores, heladeras y todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la línea blanca. Esto se sancionó hace aproximadamente dos semanas, va a tener una exención de DREI por 24 meses, exención de TGI por 24 meses, va a tener mejoramientos en las condiciones urbanísticas para las empresas que se tengan que radicar ahí, es decir, no van a tener que donar espacios públicos, no van a tener que pagar mayor aprovechamiento, van a tener créditos municipales del banco municipal a tasa subsidiada. Es decir, un paquete de beneficios que están tendientes a generar los incentivos necesarios para que todas las industrias vinculadas con este clúster, con esta cadena de valor, se aglutinen y se ordenen en el mismo lugar de la ciudad. Como siempre decimos, hay dos formas de generar un distrito. Lo puede generar de cero, en una zona postergada de la ciudad, donde vos decís, quiero levantarla a través de la erradicación de cierto tipo de industria, o reconocer clústeres ya existentes, que es lo que estamos haciendo en el caso de la industria de la refrigeración y de esta creación del primer distrito productivo de la ciudad de Rosario. El caso Polo quizás fue paradigmático de un fenómeno que se repite muchísimo en la ciudad de Rosario. Industrias o empresas que se han radicado en zonas que no eran habitadas, después el municipio, a través de la propia reglamentación urbana, fue generando que esas zonas empiecen a ser habitadas, y grandes industrias, a veces con actividades que pueden ser peligrosas para los ciudadanos que viven en alrededores, terminaron rodeadas de viviendas particulares. Creo que eso se tiene que solucionar de dos maneras. Primero, un proceso profundo de relocalización de las industrias que están denominadas con uso no conforme, como en el caso de Apolo. ¿Qué tenemos que generar para esto? Por un lado, zonas donde incentivamos que se radiquen, como te decía antes, los distritos productivos, los parques industriales públicos, que son ordenanzas que hemos trabajado y que hemos generado, generar infraestructura en la zona que nosotros hemos decretado como suelo industrial. Hay mucho suelo industrial en la ciudad de Rosario, antes de la 91-44, que se sancionó en diciembre de 2013, teníamos 1.000 hectáreas, hoy tenemos 2.000 hectáreas, pero esas 2.000 hectáreas no tienen infraestructura, el suelo sigue siendo caro, o sea, es una problemática que debemos atacar para que estas industrias que están localizadas en zonas que entran en conflicto con los vecinos, se puedan trasladar. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es ejercer un control de las habilitaciones y del funcionamiento permanente y muy efectivo por parte del Estado para ver y constatar que estas actividades que se realicen, permanentemente, también estén en convivencia con los vecinos que están en el lugar. Creo que acaba de tener que tener una intervención, sobre todo financiera, el Estado, detrás del Banco Municipal, muy importante, porque trasladar una empresa no es algo sencillo, no es lo mismo que mudar una vivienda particular, sino que sea un proceso muy largo donde la empresa no puede dejar de producir. Hasta ahora hemos tenido un avance muy importante, que es decir, conseguimos normativas que eran necesarias para que Rosario cambie el perfil productivo y sea un lugar receptivo de empresas y no expulsivo de las mismas. Sobre todo, cuando me refiero a la industrial, veníamos de un proceso donde Rosario quizás empujaba a las industrias fuera de la ciudad y ahora nos transformamos normativamente en un proceso donde Rosario está en condiciones de recibir y relocalizar industrias dentro de la ciudad. Todo esto a nivel normativo. Sancionamos la ordenanza de Plan Integral de Suelo Productivo, la 9144, que te decía antes, que duplicó la cantidad de hectáreas, incorporando una sanción a la tenencia especulativa de suelo mediante la sobretasa de baldío. Generamos un fondo de infraestructura para suelo productivo. Generamos una ordenanza de parque industrial público. Generamos una ordenanza de distritos productivos. Y generamos, creo que, la ordenanza más importante, que fue el cambio de la famosa ordenanza de subdivisión de suelo, creando la figura de convenios urbanísticos productivos. Es decir, que todos aquellos que tengan que subdividir suelo para hacer un parque industrial o un polígono industrial, tengan muchos más beneficios que aquellos que lo hacen para desarrollo inmobiliario. Es decir, la etapa normativa creo que está cumplido. En estos últimos dos años avanzamos lo que Rosario no había avanzado en los últimos 20 años. Ahora viene la parte más difícil, en la que estamos yendo a una velocidad que no es la velocidad deseada, que es que el Ejecutivo ponga en marcha estas ordenanzas y que no queden en letra muerte. Que estas ordenanzas se transformen en verdaderas normas motorizadoras de un cambio social, de un cambio productivo y de un cambio que fomente la erradicación y la contención de industrias en Rosario. Nosotros creamos, a través de un proyecto nuestro, la figura de la usina de emprendedores. Los emprendedores, creo que hoy hay algo que está muy de moda, pero que en Rosario históricamente tuvo mucha fuerza. Rosario es una ciudad de emprendedores, lo podemos ver quizás desde el plano artístico hasta en el plano productivo. Vemos que a nivel nacional se le está dando mucha atención al tema. Hay una ley de emprendedores que se va a tratar en la legislatura de la nación, en el Congreso Nacional. Hay una subsecretaría de emprendedores en el Ministerio de Producción de la Nación. Se están destinando fondos a estas cuestiones, se están creando incubadoras y aceleradoras de empresas. Bueno, creo que Rosario debía atacar los déficits que se encuentran los emprendedores acá. Acá tenés dos déficits muy grandes. Uno es que le falta infraestructura y asesoramiento, y otro es que le falta financiamiento. Es decir, yo me encuentro con una muy buena idea que puede generar que el día de mañana yo me transforme en una empresa competitiva en el mercado, o sea, que participe dentro de la economía informal, que sea exitosa y que sea sostenible en el tiempo, pero me falta dónde poder producir, quién me asesore, y también me falta, por lo general, el mecanismo de financiamiento necesario para poder tener el dinero que me permita llevar adelante esa idea. Bueno, nosotros atacamos precisamente con esta figura los primeros dos problemas. Generamos una estructura muy importante a partir de galpones que la municipalidad tenía en desuso. En esos galpones se van a dividir en boxes de trabajo por un lado, va a haber talleres y va a haber laboratorios por el otro, centros de capacitación de oficio, zonas de conferencia, y también un lugar para que se permita la comercialización periódica de los productos que ahí se realicen. Y a partir de todo esto que tiene que ver con brindar un espacio y brindar infraestructura, también lo que vamos a poner a disposición es concentrar el asesoramiento que el Estado Municipal les puede dar. Es decir, abogados, contadores, especialistas en marketing, en comercio exterior y también gente que los pueda asesorar en mecanismos de financiamiento. Tratamos de cubrir estas tres falencias que eran no tener dónde producir, no tener la infraestructura necesaria para producir y alquilar un local comercial, o alquilar un galpón sale excesivamente caro. Y también a veces el tema del asesoramiento que sale muy caro para dar los primeros pasos, tener que ir a contratar a un abogado, tener que ir a contratar a un contador, un especialista en marketing que te diga qué packaging hacer, cómo comercializar, cuáles son los canales de venta que puedes utilizar. Bueno, todo eso lo vamos a brindar desde el Estado y el emprendedor lo único que va a tener que pagar es la mitad de los costos básicos de esto. Calculamos que cada uno de los boxes de trabajo van a poder ser utilizados de manera permanente por 12 meses a un valor que no va a superar los 1.000, 1.500 pesos mensuales, que está lejísimo de lo que tiene que ver con el alquiler comercial. Reunimos con la Cámara de Exportadores de Rosario porque estamos impulsando un proyecto de ley que, según nos enteramos desgraciadamente en los últimos tiempos, no tiene el aval del Poder Ejecutivo Provincial. El proyecto de ley tiene que ver con la creación de la Agencia Pro Santa Fe. La Agencia Pro Santa Fe es una agencia de exportación, de fomento de las exportaciones, como tiene la provincia de Mendoza, que ha sido muy exitosa, sobre todo con el tema de los vinos, como tiene exitosamente muchos otros países, como el ejemplo paradigmático siempre fue Chile, que a partir de haber generado esta agencia de exportaciones, terminó creando una marca donde logró instalar sus productos en el mundo, abriéndose a los mercados internacionales, teniendo hoy más de 50 convenios de libre comercio con el resto de los países del mundo. Bueno, lo que nosotros pretendíamos hacer era lo mismo con la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es una provincia con un perfil industrial muy importante, con una matriz productiva muy diversificada y con una potencialidad exportadora enorme. Y para que estos productos locales con potencialidad exportadora puedan llegar a otros mercados, tenían que tener el impulso de mercado. Un Estado que analice a qué mercados conviene venderle, un Estado que te contacte con los diversos mercados, un mercado que te acompaña en los primeros pasos hasta que vos llegás a obtener un verdadero perfil y capacidad exportadora. Nosotros creemos que esta sanción, esta ley es muy importante, la Cámara de Exportadores de Rosario considera lo mismo. Hoy parece que la provincia se está inclinando por la creación de una agencia de inversiones, que si bien nosotros consideramos que es interesante, no cubre esta falencia. La agencia de inversiones se ocupa básicamente de lograr la localización de inversiones externas en la provincia de Santa Fe, lo que nos parece muy importante. Lo que nosotros estamos diciendo es absolutamente diferente. Hay que crear un instrumento normativo que le permita a los industriales de Santa Fe, que tienen capacidad exportadora, ponerse en contacto y venderla a los mercados del exterior. De esa manera vamos a generar muchísima más riqueza y vamos a traer riqueza genuina a la provincia de Santa Fe, generando por consiguiente también empleo. Ahora viene la parte más difícil, en la que estamos yendo a una velocidad que no es la velocidad deseada, que es que el Ejecutivo ponga en marcha estas ordenanzas y que no queden en letra muerte, que estas ordenanzas se transformen en verdaderas normas motorizadoras de un cambio social, de un cambio productivo y de un cambio que fomente la erradicación y la contención de industrias de los años. ¡Gracias!